¡Pues buenas tardes! Aquí ChiGames, un nuevo streaming en mi canal de Twitch y vamos a seguir con la aventura de Pokémon Blanco Monotype. En el directo anterior, iba a decir en el capítulo anterior, que bueno, sí, el directo anterior lo voy a hacer solo un capítulo, no voy a cortarlo como hago con otros. Así que en el directo o capítulo anterior hemos vencido en el gimnasio de Gerania, victoria bastante sencilla. Ya teníamos las mimbres para ganar fácilmente con Yortuga, con nuestro Carra Costa. Y bueno, con el equipo ya más o menos bien formado, ya tenemos lo necesario para tener aquí un equipo en condiciones. Creo que lo que voy a hacer... Antes de meterme en el monte Tuerca, creo que me voy a meter en la Cueva Loza. Voy a entrenar un poquito al equipo. El siguiente reto es de tipo hielo. En teoría no tengo desventaja, de hecho, debería ganar muy cómodo con Carra Costa realmente. Pero... No sé, prefiero ir a la Cueva Loza primero. Ah, por cierto... Tengo algún Pokémon con Surf, ya. O sea, ¿le enseñé Surf a algún Pokémon en el último capítulo? Creo que no. Vuelo. Este nada, este nada. No enseñé Surf a nadie. Debeía enseñarle Surf a alguien. Si no, no se lo enseñé ni siquiera... No se lo enseñé ni siquiera a este. Así es mi Toad. Bueno, mejor a Chinawot sí que se lo puedo enseñar. Realmente no aprende ningún ataque especial mejor. Y la verdad prefiero Surf que Escaldar en Chinawot. Así como en Palpit, creo que Escaldar me viene bien por el tema de poder quemar. Creo que en Samuroz lo que busco es más golpeo, más contundencia y Surf tiene más poder base. Las cosas como son. Así que voy a enseñarle Surf. Voy a enseñarle Surf a Chinawot. Bueno, es que realmente todos aprenden Surf aquí. Incluso se lo puede enseñar a Gilita y convertirlo en esclavo de Meos. Sí, de hecho lo veo. Creo que sí. Voy a enseñárselo a este. Sí. En vez de Escaldar. Venga. Al tajo. Ahí está. Surf. Vale, pues ya tenemos movimiento por... Este movimiento por Stab con bastante contundencia. Y ahora ya podemos surfear. Podemos capturar Pokémon de agua, chicos. Eso está muy bien. Y Puya Nociva. He metido bastante interesante. De hecho... Sí, si mi Toad puede aprender Puya Nociva. Puede ser. Me suena. Bueno, estoy pensando en Toxicroak. Pero... Sí, de hecho lo aprende también. Un ataque físico. Me conviene enseñarle esto a... Sí, de hecho es mucho mejor que Ácido. Realmente. Y no... Es bastante mejor que Ácido. Y me da... Sí, me da la oportunidad de golpear por el lado físico también. El Sismito no es nada malo en ataque físico. Aunque el mío creo que es mejor en ataque especial. Concretamente. Pero bueno. Josito contándonos... Contándonos toda su aventura en... En el... En su reto de... De competición de Pokémon. De Pokémon. Y... ¡Oh! Baskuling. Pues mira, este sí que lo puedo capturar. Ah, por cierto. Voy a hacer spam. Voy a hacer spam. Mientras... Empezó el directo de Pokémon Blanco Monotype. Y empezamos bien. Porque ya os digo que... Puedo... Puedo capturar a este Baskuling. Y de hecho lo voy a hacer. Vamos a ver... Uy, espera un segundito. Ahí, ahora. Vale, vamos a ver. Tajo aéreo... Puede que acabe con él. Voy a hacer surf. De hecho. Uf, vale. Bien, bien, bien. Lo dejamos con una buena cantidad de salud. Podemos lanzarle ya una Poké Ball, de hecho. Vamos a ver qué Balls tengo por aquí. De hecho tengo Poké Balls aún. Pues voy a lanzarle a las Poké Balls. Voy a aprovechar para... Voy a aprovechar para lanzarle a Poké Ball ahora. Dios, se libera la primera. Qué bárbaro. Vale, Koyet, eso. Poco efectivo. Baskuling no tiene mal ataque, pero da igual. Son 12 niveles de diferencia y aparte es poco efectivo el ataque. Así que no... No, 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 no lo... Es que no me quita nada. De hecho, no sé cuánto me quitó. No llegó ni a 10 de vida. Se está resistiendo bastante este Baskuling ya. O sea, ya no por el hecho de que no lo estoy atrapando, que es un hecho. Sino por el hecho de que no aguanta ni siquiera un... No aguanto ni un momento en la Poké Ball. Bueno, ahora una... Se resistió un poquito en abrirse a Poké Ball, pero sigo lo que voy a hacer lejos de capturarlo. Creo que voy a tener que lanzar una Ball un poquito mejor. Voy a gastar la última Poké Ball. Qué más da. Llámalo Acue. Acue, Acue. Supongo que... Acue, se diría. No es mal nombre. Pues mira, va a quedar Acue. ¿Qué? Que suena así como agua. Acua. Acue. Eh... Sí, me gusta. Me gusta, Fire. Le voy a llamar Acue. Total, eh... Creo que los únicos que habéis hablado hasta ahora sois Josito y tú, aunque hay más gente dentro de la sala. Eh... Así que, bueno, a los que habláis siempre os doy preferencia, evidentemente. Así que venga. Acue. Es hembra. Pero bueno, Acue supongo que vale para ambos sexos. Acue es buen nombre, sí. Pues mira, Josito también está de acuerdo. ¿Saldrán más Pokémon salvajes aquí, aparte de Basculing? Bueno, da igual. Voy a... Voy a correr un poquito. Eh... ¿Me puedo meter por aquí? Creo que sí. Creo que sí. Eh... No había... Oh, perfecto. Mira. Eh... Aquí hay... Bueno. Hay un objeto. También un Pokémon salvaje, evidentemente. Pero bueno, es un Deerling, que es lo que sale habitualmente por aquí. Así que no... No os interesa, evidentemente. Vale. Vamos a... Vamos a escapar. Yacho casi me viene bien curar a... ¿Qué es un pañuelo o seda? No, no está mal. Eh... Me viene bien... La cueva loza está ahí arriba. Me viene bien curar a Suana antes de meternos en la cueva loza. Pero bueno, da igual. Eh... El lugar al que vamos está muy cerca de aquí. De hecho, fijaos, podemos atajar haciendo surf. Atajamos. Espera, un segundito. Antes me voy a curar, como ya he dicho antes. Eh... Es aquí, ¿no? ¿Dónde me puedo curar? No. Aquí no es. Creo que era esta señora. Tu equipo no tiene muy buena cara. Aquí está. Vale. Pues hemos encontrado el sitio. No me acordé de decir un nombre. Se dice Josito. Pero bueno. Al menos estás de acuerdo con el que dijo Fire. Así que eso me vale. Ay, qué raro que... Que... Según Fire, es raro que... Bueno, todo basculin. Pero de otro color. Eh... Pero no voy a capturar el mismo Pokémon dos veces. Aunque sea de diferente color. Eh... Vale. Es diferente color. Que no es shiny. O sea, no... No... Que no... No lo confundáis. Hombre, mira. Dos Pokémon salvajes. Scarra Blast y Swatlon. Lo que decía. Fire dice que no se da bien por remotes. Pues a mí esto me gustó bastante. Ah, qué. Que por cierto, vamos a... Vamos a darle repartir experiencia ya. Ahora que lo pienso. Podría darle el mineral evolutivo también. Pero no. Prefiero ponerle repartir experiencia y que... Y que vaya ganando experiencia poco a poco. Ahí está. Vale. Vamos a colocar Surf de nuevo. Correcto. ¿Vas a capturar un Jellicent? Por supuesto. Cuando pueda. Eh. Eh, 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 eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que nos sale. Ah, fuck. Otro... Otro Vasco. Bueno, Jellicent no creo que me salga salvaje directamente. Pero sí. Si me sale su forma pre-evolucional lo voy a capturar. Vamos. Hostia. Es el mayor tanque que puedo capturar. Esa cosa resiste absolutamente todo. Oh, no. Una cueva con destello. En serio. Una puta cueva con destello. No. Fuck. Es que no quiero gastar una MDO. No quiero gastar una MDO. Bueno, es MT. Pero no puedo aprender ninguno de mis Pokémon. Pues yo quería explorar la cueva Loza. ¿Y qué hago ahora? ¿Tenía algún Pokémon que aprendía destello? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Algún Pokémon que haya por aquí? ¿Puedo aprender destello? Vamos a... Vamos a comprobarlo. A ver si me sale algún Pokémon que aprende destello. ¡Hombre! ¡Coño! ¡Coño! Y me sale este. No te puedo capturar. Por desgracia. Y no aprendes destello. Pero... ¡Cuidado, eh! Cuidado que este sería muy interesante si esto no fuera un monotype. Esto si fuera un Nuzlocke sería un tesoro. Sería un tesorazo. Vale. No voy a hacer muchos intentos, realmente. No, vale. Axio. Jason sale haciendo surf en todos estos sitios. Ruta 4, ruta 17, 18. Laboratorio P más P. Ciudad Fallenza. Pues a lo mejor sí que me interesa. Fíjate tú, Josito, y me has surfeado por ahí. ¡Ah, fuck! Hay que hacer fuerza, además. ¡Puf! No me gusta nada esta cueva. No me gusta nada. Y... Voldor... Tampoco... A... Bueno... Mmm... Voldor... Tampoco aprende... No aprende este. Yo tampoco lo he hecho. Pues... Le van a dar por el culo a... Lo que viene a ser la... La cueva loza. Realmente. Quería entrenar aquí, pero... Veo que me está dando muchos problemas. Creo que voy a... Creo que... Mira, fijaos. Voy a hacerle caso a lo que dice Josito. Y voy a irme a capturar a... A Jellicent. O a su forma pre-evolucionada. Vamos a ver. Hacer surf en Ciudad Fallenza. Pues eso mismo voy a hacer. Vamos a ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Ah, fuck! Bueno. Vale. Nos sale un Freelish. Nivel 25. Podría capturar a Jellicent. También puedo esperar. Intentar que actúe a Jellicent. Pero prefiero directamente ir a por este. Y de hecho le puedo lanzar un tajo aéreo. Quizá lo resista. No. No. No lo resiste. No lo resiste. Eh, después probaré por el lado físico. Eh, espera, espera. Que aquí hay... Aquí hay algo. ¡Oh! ¡Mierda! Me sale un poco un salvaje justo ahora. Cangas fail. A Jellicent Cangas fail. Hombre, Río me gusta más. Freelish nivel 11. No. Muy poco nivel. Pudiendo capturar al 25, no voy a capturar al 11. Realmente. Vale. Piedra agua. Bueno. Está bien. Está bien. De Ríos Saper que perdí con él por un Jellicent contra mi Cangas. Ah, bueno. Pero... Le queda mejor... Le queda mejor el otro nombre. Le queda mejor Río. El Cangas fail suena... No sé. No tiene sentido. Ay, para ti a lo mejor sí. Pero de otra forma no. Ok, hijosito. Pues cuídate. Chao. Otro Freelish nivel 14. En serio. Dios mío. Dadme al Freelish de nivel 25 que me salió antes. Carajo. No quiero entrenar a un Pokémon desde nivel 11. A estas alturas. Se puede. No hay problema. Cuando repartir experiencia puedo hacerlo rápido. Pero no hay necesidad. Oh, 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 oh. Espera, espera, espera. Que este también me interesa. A lo Momola. A lo Momola era defensor físico. Por lo tanto, si lo ataco con vuelo no lo mato. Bueno, tampoco. De hecho, no creo que quite ni a evitar la vida. Pero a lo Momola me cunde. Oye, chi, ¿tú tienes que hacer esta semana? Sí, tuve hoy. Tengo mañana. El miércoles y el jueves no. Y luego tengo el viernes. Espabila. Vale, perfecto. No, no tengo ningún inconveniente. A lo Momola. Un buen tanque defensivo. Al igual que Jelicen. Lo que pasa es que Jelicen me interesa más por su tipo fantasma. Creo que le voy a lanzar una Poké Ball. Bueno, no tengo Poké Balls. Voy a lanzar una Super Ball. No sé si sea fácil capturar a este. Lo dudo mucho que sea fácil capturar a una Lomomola. Uno, dos, tres. Oh, Dios. No te escapes en el último momento. No seas tan troll. Hidropulso. Mientras me ataque con eso, yo no tengo ningún problema. Como si me confunde. Me da igual. Donde yo vivo esta semana hay clases. A lo Momola está muy bien. Es un Pokémon defensivo físico impresionante. De hecho, y vea, capturado. Lo que pasa es que pefea a Jelicen. Para el mismo rol, pefea a Jelicen. Vive flotando a la deriva en mar abierto. Siempre que encuentra un Pokémon herido, lo abraza. Y lo lleva a la costa. Muy bien, pues... Adelante, Fire. Te toca ponerle un mote al Jelicen. Porque... Josito se ha ido. Y eres tú el único que se ha quedado hablando. Así que... Adelante. Todo tuyo. Mientras vamos a seguir haciendo spam. A lo Menola. Es a lo Momola, pero sí. Es a lo Momola. A lo Momola. A lo Momola. Yo me acuerdo que tenía uno que se llamaba a Lomo no Mola. De hecho, yo es lo que pondría si... Si no te diera la responsabilidad a ti. Le pondría a Lomo no Mola. La verdad es que es un Pokémon bastante troll. Realmente. Es un Pokémon muy troll. Muy defensivo, eh. Y he visto auténticos troleos con ese Pokémon. Como defensivo. De hecho, yo lo he sufrido. Precisamente. No soy el que he sufrido la toleada más grande. Pero... Pero sí que me tolearon con ese bicho. A ver, Fire. Fire. Fire, contéstame Fire. Llámalo como tú dices. Pues nada. A Lomo no Mola. Bueno, a ver si entra. Porque eso lo puse en Showdown. Pero aquí no sé si... Aquí no sé si me entra. Semejante nombre. A Lomo no Mola. ¡Y no entra! ¡Mierda! A Lomo no Mola. Bueno, dejamos así. A Lomo no Mola. Y ya está. A Lomo no Mola. Bueno, y ahora a ver si podemos capturar por fin al... Al Jellicent. O por lo menos... Podemos capturar... A un... Freelish de un nivel decente. Y no de nivel 11. A poder ser... Por Dios. De nivel 11 no. Dándolo al 25. Que por cierto, el próximo que capture se va a la caja. Ya, ya por fin tenemos 6 Pokémon. Y a un suplente en la caja. Y me va a salir de nivel bajo. Ah no, bueno, nivel 18. Creo que me voy a tener que conformar con el de nivel 18. Me voy a tener que conformar con el de nivel 18. Porque estoy viendo que el de nivel 20 y pico le va a costar salir. Lo que pasa es que con cualquiera de mis ataques creo que lo mato. Voy a probar con vuelo. Pero creo que lo mato igualmente. Entonces tendré que buscar el de nivel 20 y pico. Pero si sobrevive, mejor. Es que creo que... No, no lo capturo. Creo que de nivel... De nivel 20 y pico va a ser poco. Y si atacara a este con un ataque de agua. Muy probablemente no lo capturaría. O sea, no podía capturar. Porque prácticamente se caería con toda la vida. Porque creo que tiene absorción agua. Si no recuerdo mal. Y si tiene absorción agua. Bueno, tenía la posibilidad de otra habilidad. Que no sé si a resquicio. Pero aún así... A ver... Capturo a uno al 18 y sigo buscando. No, no voy a buscar mucho más. O sea, en cuanto capture al Yelicent o a Freelish... Ya dejo de buscar. Por lo menos en este directo. No voy a estar todo el directo solo buscando. Nivel 12. Oh, por Dios. Qué asco. Dame un Pokémon de un nivel decente. De todas formas, el typing de mi equipo sería bastante interesante ahora. Porque tendría un agua a tierra. Un agua volador. Con ellos dos... Prácticamente subsanaría las dos debilidades que tiene el tipo agua. Que son el eléctrico y el planta. Y luego tendríamos a Yelicent. De tipo fantasma. Que me ayudaría contra los psíquicos. Que los psíquicos a veces son un dolor de cabeza. Porque aparte tienen acceso a ataques eléctricos. O sea, ataques de tipo planta. Y mira, nivel 17. Pues creo que me voy a quedar con este. Creo que me voy a quedar con Freelish. Con este Freelish en concreto. Lo que pasa es que... Voy a hacer la prueba. Pero va a tener absorción agua casi seguro. Ah, no. No tiene absorción agua este cabrón. Joder, lo mato aún encima. No me fastidies. ¿Cómo lo mato? Dios mío, que es poco efectivo. Y Yelicent es un maldito tanque. Bueno, pues nada. Otra oportunidad que dejo pasar. A mí me van a seguir mierdas de nivel 12 otra vez. Bueno, nivel 19. Pues... No sé si... Pues mira, creo que voy a hacer un... Voy a hacer una cosa. Voy a meter a... Voy a meter a Acue. En vez de mantener a Suana. Que creo que es demasiado para este pobre Pokémon. Voy a mantener a este. Vale. Rayo Burbuja. Vamos a ver. Guardia baja. Territorial. Aquajet. Con esto no lo mato seguro. O sea, es imposible. Buah. De hecho, he quitado a mitad de... Cuervo maldito. Oh, Dios. Me desactiva Aquajet. En serio. Y tiene a absorber aún encima. Y tiene a absorber aún encima. Y no puedo atacarlo con otra cosa. Porque evidentemente... Mierda. No puedo atacarlo con otra cosa. Porque es otro ataque de tipo normal. Y con Titurar tengo miedo a matarlo. Y probablemente lo debilite. Mayabol. Especialmente con Pokémon de tipo agua y bicho. Venga, vamos a probar con la Mayabol. A ver si nos deja capturar a este. Va a ser difícil. Uno. Dos. Tres. Sí. Bueno, a primera. Perfecto. Hombre. No pensé que lo fuera a capturar a primera. Teniendo tanta vida. A pesar de que sea una ball especializada. Paraliza sus pesas con veneno. Y las lleva a su morada. Que se encuentra a 8000 metros en el fondo del mar. Pues... Nada. Fire. ¿Quieres ahora... La próxima vez en el periodo de uno. Usa una Veloz Ball. No me acuerdo si tenía Veloz Ball. Pero bueno. Fire te toca. Mote para este. Mote para esta. En este caso. Si tienes algún nombre en la mente o así. Y con esto ya dejamos de... Ya dejamos de entrenar. Lo que pasa es que sigo... No sé si... Ya os digo. No sé si he capturado un Pokémon que apenda destello. Y fuerza. E irme a la cueva loza. Es que... Me da mucha rabia realmente. No poder ir. Porque es un lugar donde puedo entrenar a estos Pokémon que acabo de capturar. Lo que pasa es que no sé exactamente a quién entrenar. Es que tengo la duda... Tengo la duda entre... Entre... Alomomola... Entre Alomomola y... Alomomola y este. El que acabo de utilizar. Vale. Pues... Si Fire no lo tiene claro. El mote lo pongo yo. Así que... Eh... Ah bueno. Pues mira. Everkill. Everkill pero chica. Everkill versión... Versión chica. A ver. Vamos a ver. Everkill. A ver. Everkill realmente puede funcionar como chico y como chica. Porque ya sabéis que en inglés el masculino y el femenino se suenan exactamente igual. De todas formas vamos a poner así. Everkill hembra. Ahí está. Vale. Pues... Capturado. Fue a la caja ¿no? Se nos fue a la caja. Vale. Algún esclavo... ¿Habrá alguno que pueda ser esclavo de M.O.S. aquí? Ya que tengo siete... A ver. Vale. Es que los únicos que pueden aprender son precisamente los que no les quiero enseñar esa M.O. ¿Alguno de estos puede aprender destello? Vamos a ver si por lo menos pueden aprender destello. Si alguno de estos puede aprender destello me safa la vida. Joder. ¿Y Firilis aprenderá destello? Me voy a guardar al pescado. Me voy a guardar al pescado porque creo que... O algo me mola quizás. Es que tampoco necesito tantos tanques. Jortuga es bueno defensivo físico. Firilis puede ser bueno en el lado especial. De todas formas vamos a ver un segundito las naturalezas. Pues... Naturaleza pícara. Bueno en ataque. Malo en defensa especial. Pues este... Este me encanta. Audaz. Potencia los movimientos que daña al usuario. Por ejemplo, derribo. Pues... Cuidado con Acue. Cuidado con Acue porque de su naturaleza es buenísima. Para este Pokémon en concreto. Y a Lomomola. Malo en ataque. Lo cual no es nada bueno. Bueno en defensa especial. Su especialidad es la defensa física. Creo que voy a dejar a Lomomola. Aunque a Lomomola es un muy buen Pokémon. Ah, claro. Es verdad que tengo al Patrat. Todavía. Pero Patrat... Patrat... No sé si aprende fuerza. De todas formas voy a sacar el Freelish. Y después... Vamos a ver. Lo comprobaremos ahora. Vamos a ver. Bolsa... Destello... Si aprende destello me safa la vida. Pues aprende destello. Gracias Ever. Gracias. Te necesitaba compañero. Vale, pues le vamos a quitar... Joder, que buenos ataques. De hecho tiene unos ataques buenísimos. Absorber. Absorber quizás sea... ¿Qué ataque que sobra aquí? Tinieblas. Bueno, tinieblas no es stab. Y destello no es una MO. Por lo tanto... No necesito el quita movimientos. Con quien necesito el quita movimientos es con quien le enseñe fuerza. Y no sé exactamente a qué Pokémon enseñarle fuerza. Porque después tengo que acordarme de ir al quita movimientos. Y eso es un coñazo. Yortuga quizás. ¿Qué ataques tenía? Titurán, tíaéreo... No, Yortuga está perfecto de hecho. Yortuga está perfecto. El único así un poco tal es Renacuaja quizás. Que le puedo quitar Danza Lluvia. Sí, sí. Le puedo quitar Danza Lluvia. Tengo Danza Lluvia en su ana. Y... Con eso es más que suficiente por ahora. Se lo enseño a... Así es mi toad. Eh... Después tengo que acordarme de que en Ciudad Loza. O era... No me acuerdo si era aquí. No, era en Ciudad Loza. Donde estaba el quita movimientos. Eh... Puedo... Puedo quitarle ese objeto. Vale. Vamos a darle el mineal evolutivo a... A Freelish. Tanto que cada me lo raro ahí. Ahora que lo pienso. Pero bueno, da igual. Vamos a darle el mineal evolutivo. Pokémon ya de por sí defensivo. Con un mineal evolutivo. ¿En serio he estado en el centro Pokémon? Y no he curado a... A mi... Al Pokémon que tenía... Medio dañado. Cuatro ataques tiene Aqua. Sí, hoy... Hoy el... Hoy el Steven está algo vacío. Bueno, no todos los días hay la misma gente. A ver. Y no voy a... Evidentemente yo con que haya una persona. A mí ya me vale. Tened en cuenta que yo esto lo subo después a YouTube. O sea, aunque no haya nadie. Realmente. A mí no me... A ver. Me gusta que haya más gente y tal. Pero no... No es algo por lo que me vaya a rasgar las vestiduras. Por el mero hecho de que esto lo voy a subir a YouTube. Por lo tanto. La gente puede ver igualmente... Este streaming cuando lo suba a YouTube. Por lo tanto. No... No estoy preocupado. Pero vamos. Que si por mí es... Prefiero obviamente que haya gente. Que haya gente en directo. Eso... No... No quiero engañar a nadie. Eh... Vale. A ver si. Nos vamos a detener en la cueva Loza. A lo mejor la... Mmm... No. No. Gracias.